¿Dónde están las mujeres solteras? ¿A qué le gusta la discoteca? ¡A mí! ¡Esa es! Bueno, yo quiero saber aquí ¿Cuántos tienen una mejor amiga? ¿Cuántos tienen una mejor amiga aquí? ¡Esa es mentira! ¡Esa es mentira! ¡Esa es mentira! ¡Esto es lo que siento! ¡Hay una huya a las mejores amigas! ¿Dónde está? Suéltamela, suéltamela, suéltamela ¡Tengo una moránica, tengo una! ¡Suéltamela! ¡Y un aúlla a las mujeres! ¡Oye! ¡Oye! ¡Te voy a presentar a mi mejor amiga! Una chica parándula que le gusta el amor y mi te Compró pa' final y mucha clase Mierda la etiqueta si se junta un loquistre Quiero presentar a mi mejor amiga Un marzo si manática en busca de pasar y ser solo Y tú me quieres convencer Con tu amiguita si te quieres acrereme La discoteca si se toma un guaro Soy favorito pasarela y de la misión Tengo que buscar de mi gata su plon Pa' que ya no sepa para el aire La discoteca si se toma un guaro Soy favorito pasarela y de la misión Ay tú me quieres convencer Con tu amiguita si te quieres acrereme La discoteca si se toma un guaro Soy favorito pasarela y de la misión Ay tú me quieres convencer Con tu amiguita si te quieres acrereme Con tu amiguita lo que dices Solo el ratón de crecer Solo más relájate y vienes por tu hueso más de compra Una si me encarís y me rompas Estratima de goma con su carita de promes Contórate, retronate, asómate Arrugate, solo un poco de tu Montarte en mi cama y si me aclamas Estaré como toda una champaña Voy a escucharla en cama con su full Le pillame y con mi lana Con su full de mañana Ella me mira y se reserva Porque sabe lo que esta noche le espera Lo he creído como quiera Hoy me pago yo contigo Me ponte bien Suave sensitivo Yo sé que tú lo quieras Como quieras yo te activo Y esta noche Vamos a pasarla bien Y esta noche Vamos a pasarla bien La nota musical Que en vos suel El hobby record Rafa discoteca si se toma un guaro Su hobby favorito Pasarela y televisión Tengo que buscar de mi gata a su boom Pa' que ya no sepa para nadie Su hobby discoteca si se toma un guaro Su hobby favorito Pasarela y televisión Es como quiere convencer Cuarta amiguita si te quieres atrever Rafa discoteca si se toma un guaro Su hobby favorito Pasarela y televisión Es como quiere convencer Comparte amiguita si te quieres atrever Los estimidos que estén en pleno Rafa está tímida Una de U3D es mi amiga Pero encima la cama la mamá la Ama pa' un tema Chori vamos a lograrse mi morro Voy pa' el coro para ver si esta suena Tome el toro más pa' el coro Bandida tu siempre me fatigas Para darte un rojo Pa' que te bajo humilde con tu amiga Ponte ropa fresa Si quieres que nos vamos pa' la brea No te hagas a amigos que nos vamos de pelea Ay partame en carro lujoso si malicioso Pa' que tu comprendas que yo monto jodienda y atienda Cabroncita pero exquisita Un poco de este don para ver si te necesitas mamacita Rafa discoteca si se toma un guaro Su hobby favorito pasa de la televisión Tengo que buscar de moneda a su peón Pa' que ya no se va con elante Su hobby favorito pasa de la televisión Ay tú me quieres convencer Comparte amiguita si te quieres arrepentir Solo cuesta la posición Y tiene como lo quieres que esta noche ya yo vengo Quien sonar mayor poteres para hacértelo No solamente a ti sola Sino que esta noche repartimos que pa' todo Para hacértelo Yo sé que te gusta no me digas que no Yo sé que te encanta como suena mi demo Coqueteo, maniqueo y en lo que es tu cara veo Que esta noche discotecite si te tengo vacímente Dale, mami ya no lo pares Yo sé que tú quieres y esta noche voy a hacértelo Dale, mami ya no lo pares Yo sé que tú quieres y esta noche voy a hacértelo Así que toma Voy a hacértelo Voy a hacértelo Voy a hacértelo Voy a hacértelo Para ellos una amiga Para nosotros más que amigas